En operativos articulados con fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación, se logró la ubicación y captura de tres hombres y una mujer en el corregimiento El Llanito por el delito de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego, quienes son señalados de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entre los capturados se encuentra alias Messi, señalado como cabecilla de zona en el corregimiento y quien presuntamente se encargaba de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Capturó en el corregimiento El Llanito, del distrito Barranca Bermeja, a cuatro presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Se efectuaron dos diligencias de registro de allanamiento en medio de las acciones que hicieron posible dejar a disposición del ente acusador a tres hombres y una mujer por el delito de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego para el correspondiente proceso de judicialización. Dentro de los capturados figura alias Messi, señalado cabecilla de zona en El Llanito y quien presuntamente se encargaba de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Adicionalmente, la operación permitió la incautación de un revólver calibre 38, 24 cartuchos para 18 cartuchos calibre 5,56, tres celulares y una bandera alusiva al grupo armado organizado. Asimismo, fue inmovilizada una motocicleta. Las informaciones recaudadas por los investigadores indican que estas personas habrían llegado desde los municipios de Los Córdoba, del departamento de Córdoba y Arboletes, del departamento de Antioquia, con el objetivo de dinamizar acciones delictivas en Barranca Bermeja. El departamento de policía del Magdalena Medio ha capturado este año a 71 señalados como miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia.